Música Amigos de Por Fin Es Fin, el día de hoy estamos de verdaderos manteles largos en el programa porque tenemos un invitadaso de lujo, el señor Tommy Vázquez, el tijeras del señor de los cielos Tommy, bienvenido a Por Fin Es Fin Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar acá con ustedes no es la primera vez que me dicen eso de los manteles largos, todavía no lo entiendo pero creo que es bueno, entonces me siento muy honrado de esta invitación que me están haciendo No, al contrario, la verdad es que nosotros estamos muy honrados y muy contentos de tenerte en entrevista con nosotros sabemos que tienes un éxito, hace un momentito platicábamos fuera de cámaras que se sentía tener tanto éxito y tú muy decorosamente me decías que no era un éxito yo creo que sí es un verdadero éxito el señor de los cielos ¿Qué se siente pertenecer a esta producción? Evidentemente es un éxito, la serie me siento muy halagado, me gusta mucho todo el cariño que la gente me demuestra es muy importante para mi carrera profesional la manera personal también ha sido un logro muy importante y creo que lo importante es precisamente estar como muy sentado en la tierra y yo digo que todos los días me pongo unos zapatos más pesados para poder seguir como manteniendo el control Pero al final de cuentas eres un ser humano sencillo, eres un ser humano consciente del trabajo que ha tenido que realizar para llegar hasta donde estás y de qué manera llega para ti el señor de los cielos tú te fuiste a formar a un casting, llegó para ti, te llamaron, ¿cómo fue llegar al señor de los cielos? No, tengo poco más de 5 años teniendo la fortuna de hacer muchos éxitos de muchas series que se han visto muy bien en todo el mundo y resulta que gracias a esas series que además se han visto mucho aquí en México también Caracol Televisión, la productora más grande que tiene Colombia es coproductor junto con Telemundo para hacer el señor de los cielos aquí en México entonces nos mandan a 4 actores aquí a hacer una participación especial que son Andrés Parra, que es el actor que hizo de Pablo Escobar Robinson Díaz, el que hacía el cabo el flaco Solórzano, Fernando Solórzano que es Oscar Cadena y me mandan a mí junto con ellos a hacer una participación especial por 2 meses esto ocurrió en el año 2013, en enero y pues aquí estamos y cabe mencionar que de esos 4 personajes solamente el tuyo es el que se queda y lleva ya 2 años y todavía sigue bueno, ya casi 3 y viene ya la tercera temporada y todavía están pensando en iniciar una cuarta con tu personaje exacto así como se fueron ellos, se han ido muchos más han venido otros más todos importantes para la serie creo que esta serie no tiene el éxito porque esté yo o porque esté una persona en particular sino creo que es el trabajo de muchas personas que hemos aportado a que hemos llegado hasta esos puntos de rating han habido muchos que se han ido y te digo que más o menos son como 400 capítulos los que estamos hablando casi 500 actores los que han participado en esta serie y solamente hemos estado 3 ahorita para la cuarta temporada seguimos que es Rafa Maya el protagonista, el Señor de los Cielos Fernanda Castillo que es el personaje de Mónica Robles y el mío pero pues ellos son mexicanos entonces para mí también es como muy muy halagador que sea el único extranjero que todavía continúe pero yo creo que ya eres de casa y lo platicábamos hace un ratito el mexicano y el colombiano tienen como este sentimiento, esta sangre para recibir a los extranjeros y la verdad es que yo creo que ya todos te consideramos a ti como un mexicano pues que bello que bello porque es un país en el que yo me siento muy muy a gusto me han abierto las puertas increíblemente he crecido a nivel personal, a nivel profesional la verdad leo muchísimo a este país Oye, tú ya llevas mucho tiempo aquí en México cuéntame un poquito qué es lo que más te gusta de México qué te ha llamado la atención qué te ha parecido muy gracioso Tú me has parecido muy gracioso Bueno, decirle a alguien aquí que es gracioso es igual a feito y chistoso, ¿eh? No, pero es que ustedes son muy... ¿Cómo le dicen acá al bur? ¿Cómo se llama? No, bueno, pero eso es otra cosa Si tú me pareces muy graciosa yo voy a decir ¡Ah! ¿Te parezco chistosa? ¡Ay! ¿Te estás burlando de mí? No, me burlaría jamás de nadie Muy bien, mira hasta roja me pusiste, ¿eh? No, me encanta todo en México me gusta mucho todo me gusta su cultura me atrae muchísimo su comida sus paisajes he tenido la oportunidad de viajar no de la manera que quisiera pero he podido conocer ciertas cosas sus playas este tipo de cosas y me encanta No, y tan te gusta que cuéntanos un poquito y a la gente que no lo sabe que tienes un restaurante de comida rápida mexicana en Colombia Sí yo tenía un proyecto antes de venir acá en el cual estaba trabajando hace como tres años o sea, como desde el 2010 haciendo una investigación y todo un estudio sobre montar un restaurante tenía un asesor muy bueno y ya pero era un producto era otro producto era como un producto argentino casi y entonces me vengo a México y conozco las tortas y digo este es el producto que yo necesito entonces cocino muy bien además cuando quieran los invito No, porque además el señor es un estuche de monerías porque cocina todo O sea, soy un monito me lo estás diciendo tú No, no un estuche de monerías ¿Te das cuenta cómo son las cosas? No, mentiras No, un monito no Y entonces digo este es el producto comienzo a investigar sobre eso porque todas las cosas que hago me gusta hacerlas realmente como con mucho respeto y mucha dedicación Encuentro varias recetas de la comida yucateca como la cochinita pibí ¡Qué rico! Este tipo de cosas las investigo las preparo no sé qué y voy y monto el changarro en Colombia que se llama el changarro Además una palabra muy mexicana Sí, claro y me ha tocado hacer además toda una campaña para que la gente entienda porque quería llevarme ese pedazo de México que tanto me brindan a mí llevárselo a mi gente en Colombia entonces enseñarles qué es un changarro enseñarles qué es una torta porque cuando puse el changarro tortería Dijeron bueno ¿y qué es el changarro? ¿y qué son las tortas? No, tortas llegaban preguntando por ponqués ¿me entiendes? Claro la comida y eso digo quiero también meter algo como de trago Y algo también muy mexicano y muy típico Muy típico El mezcal Y me encuentro con el mezcal Entonces digo bueno pues voy a comenzar a investigar sobre eso y ahorita casi casi voy a cumplir dos años en esa investigación consciente de buscar cómo es el mezcal y eso porque pues realmente es una bebida como muy 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 mexicana Sí, es muy típica Es más en México hay mucha gente que ni siquiera la conoce ¿me entiendes? Hace 10 años cuando yo vine acá tomar mezcal era como de Teporocho que dicen ustedes ¿no? Como ¿cómo te tomas esa gasolina? Bueno, ahora ya está muy de moda Entonces yo dije bueno me lo voy a llevar a Colombia pero entonces necesito un gran aliado comienzo a investigar y recientemente conozco a una marca pues a la mejor marca de mezcal que hay en México hago una sociedad con ellos me vuelvo su embajador su imagen y vamos a poner la primera mezcalería en Colombia y casi casi que en Latinoamérica Perfecto Pues Tommy el tiempo de la entrevista ya casi se nos termina pero invítanos para que estemos contigo el 6 de agosto ¿cuándo es? Vamos a estar aquí hemos programado una gira de medios para promocionar una gira de autógrafos que vamos a estar haciendo aquí en la ciudad de México y en parte de la República precisamente para crear ese canal y tener como ese contacto con la gente y agradecerles pues todo lo que pasa personalmente porque me siento muy contento esta gira comienza aquí en Toluca el 6 de agosto aquí en el Bar 723 donde los vamos a estar esperando vamos a pasar una noche muy buena y pues nada te invito para que vengas y sandunguiemos un rato Muy bien pues perfecto cerradísimo aquí vamos a estar y los invitamos a todos para que el 6 de agosto estén aquí en el Bar 723 y nos acompañen a todas las chicas para que vengan a pedirle un autógrafo al galán del Tijeras o a Tommy ya veremos como nos lo da así como el Tijeras a todo el mundo todo el mundo está invitado para que para que venga y compartamos y a todos los chicos para que se vengan a tomar un shot con ella que está que se muere porque todos ustedes vengan y él con todas las niñas mexicanas a ver si te encontramos novia ¿qué te parece? uff bueno vamos a ver vamos a ver no se me hace que eres exigente pero en lo que lo convenzo si le encontramos novia o no seguimos con más aquí en Por Fin Es Fin muchas gracias por esa entrevista con el Tijeras Yolita la verdad es que estuvo muy interesante y bueno este personaje de esta serie El Señor de los Cielos que la verdad está causando muchísima polémica Anita ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? muy bien muchas gracias bienvenida y hoy nos vas a hablar de cómo preparar a nuestro cuerpo para empezar a hacer un plan de nutrición exactamente lo que vamos a hacer es empezar a hacer un plan de nutrición vamos a empezar la siguiente semana y esta más bien vamos como a darle la introducción más o menos de qué vamos a hacer o qué tienen que ir comprando para que sean como un poquito más saludables ¿no? no seguirlo igual tal cual pero pero si tratar de de alimentarnos mejor exacto vamos a empezar por explicarle a nuestros televidentes que es un plan de nutrición un plan de nutrición no me gusta en ti que lo vean como dieta por eso prefiero decir plan es como seguir un régimen alimenticio pero que puedas ir cambiando los alimentos sin necesidad de que diario sea lo mismo porque muchas veces que te tengas que aburrir es de comer arroz y atún todos los días ¿no? exactamente si diario desayunar lo mismo comer lo mismo o lo que platicamos también del jugo verde que siempre es el mismo ¿cómo es el jugo verde? apio, piña, nopal perejil y toronja siempre es el mismo entonces te puede ir jugando también con los con los alimentos para que no siempre sea lo mismo y no se canse perfecto oye Anita y para poder empezar este plan de nutrición es necesario que nuestro cuerpo esté preparado para empezar a recibir los nutrientes y para eso es necesario también que hagamos una desintoxicación previa cuéntame un poquito de la desintoxicación me decías yo por ejemplo hice el otro día una desintoxicación de tomar jugo verde todo un día y me decías que eso es malísimo es malísimo porque es demasiado ácido lo importante si vamos a hacer una desintoxicación de una semana la primera semana va a ser 100% casi de frutas verduras algunas semillas como chía o quinoa de eso se va a tratar toda la primera semana y es para preparar que nuestro cuerpo como que el metabolismo se acelere porque si estamos llenos de toxinas obviamente todo es como más lento si para que obviamente este nuevo plan o este alimentarnos mejor nos lleve a tener los resultados que queremos que se reflejen en nuestro cuerpo y que podamos disminuir un poquito de grasa ganar a lo mejor un poquito de masa las personas que van a hacer ejercicio ¿cómo podemos hacer esta desintoxicación? ¿tú qué recomiendas? si frutas pero ¿qué tipo de frutas? ¿cuántas veces al día? bueno en el plan que les vamos a poner yo creo que lo platicamos aquí la siguiente semana y lo ponemos en internet también para que para que lo puedan tener todas las personas ahí les vamos a poner exactamente lo que tienen que desayunar comer cena cada día diferente también para que no se cansen y el chiste de desintoxicarnos también frutas ya les había comentado solo va una en cada jugo verde pero pueden jugar con todas las frutas y verduras que quieran puede ser espinaca col el chiste es que le vayan variando porque también si siempre es lo mismo hasta para el cuerpo ya no es como indispensable que se lo dé ya no es indispensable y aparte el cuerpo obviamente ya empieza a darle exactamente lo mismo si se lo pones o no se lo pones el chiste aquí es como hacer la variación de qué es lo que sí debes de consumir y qué no y cuántos días exactamente y jugar con los colores acuérdense eso también lo pusimos ya en la página así es sí los colores hablan muchísimo de cada alimento entonces intenten poner a lo mejor algo verde algo amarillo algo naranja y ya hacen una como alimento completo claro que sí una combinación justamente de esto de todos estos alimentos que bueno les pedimos nos sigan en las redes sociales y las vayan lo vayan viendo justo en la página de por fin es fin en las redes sociales de anita abascal también para que bueno pues tengan ahí la información completa y vean justo qué es lo que ella nos está proponiendo y cómo es que debemos cuidar nuestro organismo cuáles son tus redes sociales anita mi teléfono es 7222 090855 perfecto pues para que le marquen anita a todas las personas que están interesadas y no me quiero ir de esta sección sin decirles que nuestra conductora Yola Mendiola está esperando bebé la amamos la queremos mucho y le mandamos un super bebé felicitaciones 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 felicitaciones